Gracias. Y otros equipos de tratamiento asertivo comunitario y otros equipos, otros modelos de atención integral de salud mental. Y el elemento claro, el elemento diferencial, el elemento que los hace completamente distintos y por los que ha sido pionero en nuestro país es por la atención al paciente en su entorno, en su entorno familiar y esa atención durante 24 horas al día, 7 días a la semana. Por la relación directa y total con el paciente, por el apoyo e información a los miembros del entorno del paciente, así como por la implicación, la búsqueda, la implicación de los mismos en el tratamiento. Y con esa relación con el paciente de carácter asertivo, es decir, sin esperar a que sea el paciente el que demande la atención del equipo de tratamiento, sino que es el propio equipo quien se la ofrece tratando de persuadirle de su calidad de vida. Estos son la definición que en el último premio de salud mental se hacía de los hechos del elemento diferencial que constituye la base de este equipo de tratamiento asertivo comunitario. Y dice, el equipo se encarga de la provisión de recursos materiales básicos como alimentación, alojamiento, atención médica, pero evitando en todo momento el establecimiento de relaciones patológicas de dependencia y favoreciendo la adquisición de autonomía por parte del paciente. Este es un aspecto importante, pues que, aunque no se prescinde del tratamiento farmacológico, el foco de atención principal se centra en las capacidades más conservadas del paciente, a efectos de potenciarlas desde un enfoque rehabilitador. En resumidas cuentas, el enfoque del modelo Avilés se trata del tratamiento en el entorno familiar, en el entorno del paciente, potenciando su autonomía. Y el modelo, otros modelos de atención integral de salud mental, lo que plantean son centros de atención integral, efectivamente, con equipos de profesionales de distinta configuración, a donde es el paciente el que acude a demandar esa atención. Son modelos completamente distintos. Si ustedes ahora en Oviedo, que es lo que nos han dicho claramente y por escrito que van a hacer, van a abrir ese centro de atención integral de salud mental de la corredoria y lo van a dotar con el equipo de tratamiento asertivo comunitario de Oviedo que existe en Oviedo, que hace este otro modelo, este otro tipo de tratamiento, para que desarrolle su actividad dentro de ese centro de atención integral, lógicamente van a deshacer un recurso para dotar otro. Y, por lo tanto, esa reorganización supone un cambio de modelo y un cambio de atención que reciben los pacientes. Pero, mire, no es que lo diga yo. Se lo han dicho, ya lo decía la anterior interpelante, se lo han dicho los familiares, se lo han dicho los usuarios y se lo han dicho los profesionales en una carta que le remitieron a ustedes en el mes de junio advirtiéndolo de lo que estaba pasando y de lo que no estaban dispuestos a admitir, y donde le decían muy claramente mire, pese a la señalada escasez de recursos para atención a la gradedad psíquica que, como decíamos, presenta el área de Oviedo y a que este centro, el centro de atención integral de la corredoria, se concibió para contar con un recurso más, esto no será así. A él se trasladarán distintos recursos ya existentes en el área, con la consiguiente desaparición de su estructura o de su función y organización. ¿Se pretende cerrar el hogar protegido de la casita? No se pretende, se va a cerrar, ya nos lo han dicho por escrito. Se deshace el ETAC, se plantea el traslado del único médico psiquiatría que presta servicio en el centro de rehabilitación de San Lázaro y se sustraerá un médico psiquiatra de uno de los centros de salud mental de Oviedo sin que ello parezca motivado por la voluntariedad, motivación o un perfil ajustado al tipo de atención. Por lo tanto, lo que van a hacer, vuelvo a decir, es deshacer una serie de recursos que ya existen para trasladarlos a ese otro modelo, que puede ser que usted crean más en él. Yo, desde luego, no soy experto en la materia, pero ya digo que la literatura científica y los premios y el reconocimiento van hacia ese otro modelo pionero, pero en todo caso es su apuesta. Y le dicen los profesionales en mes de junio, apoyamos la apertura del centro de la corredoria, como no podía ser de otra manera, porque es verdad que hay escasez de recursos en el área de ingresos hospitalarios de Luca, es cierto, dice, pero haciendo un esfuerzo para que suponga un nuevo recurso para impulsar la atención a la gravedad en el área, rechazamos que esta apertura se haga a costa de eliminar o desvirtuar otros recursos imprescindibles. Y eso es lo que va a pasar, porque ya nos lo han dicho, es más, les han dicho que el 10 de octubre se incorporan a su nuevo centro de atención integral de la corredoria. O sea que se les hacen unos recursos, era justamente lo que le pedían a usted que no hiciese. Y que esa era su intención, mire, que esa era su intención es que además, en fin, yo creo que no se han recatado nada en decirlo, porque la responsable del programa de salud mental de la consejería en una reunión con otros miembros de otras consejerías, en una reunión de, ya digo, de otras comunidades autónomas, ya anunció que para el 2015 se suprimía el ETAG de Oviedo y que para el 2016 la intención era deshacer los ETAG de Avilés. E incluso han adelantado la fecha, porque lo que iba a ser en el 2015 respecto al ETAG de Oviedo lo han adelantado a octubre del 2014. Y eso, bueno, dígame si no es así, que la responsable del programa de salud mental de la consejería anunció en una reunión con otros responsables de otras comunidades autónomas que las intenciones de la consejería eran esas, eran esas las intenciones. Y lo anunció públicamente. Y ahí, evidentemente, había muchas personas y usted no puede pensar que eso permaneciese en la clandestinidad sin que se supiese. Y eso empezó a generar alarmas. Eso y otras evidencias, otras actuaciones. Aquí se ha hecho referencia a las, digamos, a las noticias de prensa. Pero que, en fin, que ustedes no creen en esto, ya digo, las respuestas que nos dan por escrito son muy claras. Yo se lo leí antes en un párrafo de su contestación. Habla del plan de salud, el nuevo plan de salud mental. Yo creo que ese plan de salud mental se había aprobado en la anterior legislatura, 2007-2011. No sé si no se llegó a aprobar. En todo caso, estamos hablando de un plan que se empezó a elaborar en el año 2007, aproximadamente. Y que finalmente no se pudo aprobar porque finalizó la legislatura en el 2011. Pero, oiga, estamos hablando de algo del año 2007. Durante todo este periodo, yo creo que, vuelvo a decir, las evidencias científicas apoyan la continuidad de este modelo de tratamiento asertivo comunitario, a pesar de que a ustedes no les guste. Realmente, lo que huele, y se lo digo así, de forma gráfica, lo que huele a manicomio es lo que ustedes pretenden. Nos parece que huele a manicomio, huele a institución cerrada, huele a regreso al pasado, huele a involución en la reforma psiquiátrica, lo que están pretendiendo hacer. Y, además, como ya le dijeron a lo anterior interpelante, y estoy de acuerdo, lo están haciendo de forma vergonzante y sin contar con los profesionales, que es la peor manera de hacer este tipo de cosas. Gracias.